Desde hoy y hasta el próximo jueves 6 de octubre, Elvinew reunirá a 600 speakers que ofrecerán hasta 180 horas de contenido distribuidos en 130 paneles, sesiones y debates. Este acontecimiento internacional contará además con 1.500 startups participantes, con 12.000 asistentes de más de 100 países, parte de los cuales nos están siguiendo ahora mismo gracias a la plataforma creada expresamente para este evento. Y otros lo estáis haciendo de forma presencial en esta catedral de la industria 4.0 que es The Factory Barcelona. El 40% de las participantes de Elvinew son internacionales, lo que nos motiva a seguir creciendo desde Barcelona al mundo. Elvinew se presenta como plataforma para innovar en los sectores más punteros de la nueva economía, para transformar el nuevo entorno socioeconómico y para conectar a las empresas y los profesionales de los distintos sectores de todo el mundo. Durante estos cuatro días, Barcelona será la capital mundial de la nueva economía. Pero no me extiendo más y cedo ya la palabra al señor Pérez Navarro. Bueno, muchas gracias. Bien, muy buen día. Segueu bienvenidos y bienvenidas en este acta de inauguración del 2021-2022. Quisiera en primer lugar saludar a todas las personas que están aquí presentes. Veo muchas caras conocidas de personas implicadas en la economía y también específicamente y especialmente en la nueva economía, que es lo mismo que decir que estáis implicados en el desarrollo económico y, por lo tanto, la generación de oportunidades en nuestro país. También quisiera saludar a las personas que nos están siguiendo vía streaming, a través de la plataforma digital que comentaba antes la directora general. Un saludo. Un saludo a todo el mundo, porque es la plataforma que nos permite ser globales y dirigirnos de Barcelona al mundo. Y saludar también de una manera muy especial a las personas que nos acompañan en este acto de inauguración oficial del 2021-2022. La delegada del Gobierno, María Eugénia Gai. Gracias, delegada. El secretari d'Empresa y Competitivitat, Albert Castellanos. Gracias, Albert. Y a la tinenta d'alcaldía, Laia Bonec. Gracias, Laia, por estar aquí. Realmente, en el año 2020, en abril del año 2020, cuando ideamos este tipo de acontecimiento, de evento, nunca podíamos imaginarnos que en el año 2022 estaríamos celebrándolo en un edificio como este, en Aldi Factory. Y una cosa tiene relación con la otra. Nosotros pensamos en aquel abril de 2020, cuando estábamos en plena pandemia, momentos muy difíciles desde el punto de vista de la sanidad y también desde el punto de vista de la economía, porque había muchos sectores económicos que estaban absolutamente parados porque la pandemia afectaba, digamos, las relaciones entre las personas y también, evidentemente, a la actividad económica. Y en aquel momento decidimos hacer algo que significara una esperanza, que significara una puerta, una ventana abierta a la recuperación económica, aprovechando que algún día, como estamos ahora, por suerte, recuperándonos del aspecto sanitario del coronavirus. Pero también decidimos en aquel momento que aquello no era algo que aparecía como una emergencia de manera puntual, sino que era un evento que era necesario en el conjunto de la sociedad, que era necesario también para contribuir a la reactivación económica y que era necesario también para hablar sobre esto de la nueva economía de la que todo el mundo habla. Pero, bueno, hay que generar propuestas, hay que generar dudas también y hay que generar, de alguna manera, relación entre todas las personas, todas las empresas que están relacionadas con estas nuevas maneras de actividad económica. Y por eso surgió el BINU la primera semana de octubre. En aquel momento, 2020, pensábamos que la primera semana de octubre del 2020 ya estaríamos saliendo de la pandemia. No fue así, pero la idea era mantener el BINU y hacer que cada año este BINU estuviera presente. Y estamos en el año 2022. Vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de talento, vamos a hablar de real estate, vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de movilidad, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a hacer en un edificio como el D-Factory. El D-Factory es el edificio que hace aproximadamente, va a ser un año que está en funcionamiento, que tiene que ver con la industria 4.0. Sensórica, robótica, inteligencia artificial, Internet de las cosas, impresión 3D. Todo esto tiene relación con la nueva economía y todo esto tiene relación con las nuevas oportunidades. Y esto es en Barcelona. Y queremos que las actividades complementarias de este BINU se dediquen, se focalicen en algo que pasa en Barcelona. Tenemos aquí en la fachada un pase de modelos, de modelos de moda, tenemos actividades en la terraza, tenemos actividades en los diferentes platos. Y la idea es que todo el mundo se relacione, todo el mundo haga aquello que decimos siempre, networking. Del networking salen las nuevas oportunidades. Y quiero acabar señalando dos aspectos que me parecen fundamentales. En este BINU siempre, algo que además se refleja en este acto de inauguración, siempre hemos intentado respetar la paridad, la igualdad de género. En este acto de inauguración está un poco descompensada, porque son mayoría las representantes femeninas, pero es algo que en el mundo de la economía no siempre sucede. Y queremos reivindicar que también en el mundo de la economía, de la nueva economía, de la industria, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y específicamente el número cinco, que es el de la igualdad de oportunidades, está muy presente en este BINU. Yo quisiera acabar esta primera intervención deseando que el BINU del año 2022, este BINU, sea como mínimo igual de provechoso que los demás que ha habido, las dos primeras ediciones. Quisiera acabar diciendo también que las startups, que antes la directora general ha nombrado, que van a estar muy presentes aquí, que son empresas que han nacido en el peor momento de la pandemia, en el peor momento de la situación económica, que son personas que han tenido una idea que esta idea resulta que era necesaria en la sociedad y que además ha sido una idea que ha provocado también que surjan nuevas oportunidades, puestos de trabajo, en algo que es la nueva economía, que es de largo recorrido. Nada más, muchas gracias. Como decía, espero que sea muy provechoso. Y quisiera acabar también agradeciendo a todos los patrocinadores. Esto se hace gracias a muchas empresas, instituciones que patrocinan este BINU. Y dar las gracias también a todo el equipo dirigido por la directora general Blanca Sorigué, que hace posible que algunos estemos aquí, delante de las cámaras, pero detrás de las cámaras durante muchos meses y estos días ha habido un trabajo muy intenso. Así que muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los colaboradores, a los patrocinadores y al equipo que hace posible que esto sea una nueva realidad de la nueva economía, de las nuevas oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, delegado. Seguidamente nos va dirigir unas palabras el señor Albert Castellanos. Muy buenos días. Good morning, everyone. Primer de tot, deixeu-me saludar els meus companys, no de taula, sinó de temporet, a l'excelentíssima Mòria Eugènia Gai, delegada del Govern en Catalunya, a l'ilustríssima Laia Bonet, atinenta d'Alcaldia d'Agenda 2030 i Transformació Digital, evidentment també el delegat especial de l'Estat a la Zona Franca, l'excelentíssim senyor Pere Navarro, així com la directora també. I primer de lloc, deixeu-me felicitar-nos, i dic felicitar-nos en plural, perquè també ens volem sortir, encara que d'una forma més subsidiària, una mica pares d'aquesta criatura, que evidentment la principal felicitació dirigida al Pere, a la Blanca i a tot l'equip que hi ha darrere, per fer possible que avui estiguem celebrant aquesta tercera edició del 21. Una tercera edició del 21, que la verdad es que no sé quién fue la idea, pero cuando surgió la primera edición y cuando se celebró la primera edición, muchos de los que de alguna forma vimos esa iniciativa, la vimos con entusiasmo, con optimismo, pero también implicó una cierta valentía, atreverse a organizar un acto de este tipo en plena pandemia. Hoy celebramos la tercera edición. El Biniu, como comentaba Pera, pues nació en pleno COVID, parecía que era un COVID o una pandemia más corta, pero al final se alargó un poquito más. A circunstancias que son diferentes de las actuales, pero que han posibilitado que Biniu sea un formato, un evento moderno, híbrido, con sesiones paralelas adaptadas a las inquietudes, necesidades de los diferentes actores de esta nueva economía, pero que por encima de todo mantiene el espíritu, no solo el formato innovador, sino el espíritu transformador. La coyuntura económica y social ha cambiado, sin duda, pero la necesidad de tener una agenda transformadora es más necesaria, es más vigente que nunca. Estamos en una coyuntura diferente, como decía, un 2022 en el que encaramos muchos retos, como economía catalana, pero que ha dejado atrás esos meses de pandemia. Hemos cerrado el 2021 y transitamos por un 2022 que a nivel macroeconómico arroja cifras, pues que también debemos ponerlo de relieve, demuestran la fortaleza y el dinamismo de la economía y la empresa catalana. Para citar solo tres cifras muy rápidas, cerramos el 2021 con un récord histórico de inversiones que se han conseguido a través de Acción, la Agencia de Apoyo a la Competitividad del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, 612 millones de euros y con una tendencia el 2022 de incluso mejorar estas cifras. Cerramos el 2021 y también consolidamos la tendencia los primeros meses de 2022 con récord de exportaciones que demuestra la capacidad de nuestro tejido productivo de ofrecer productos competitivos a los mercados internacionales y también cerraremos un 2022 con unas cifras de un sector tan importante para nuestra economía, como también es el turismo, con un alrededor del 90% de visitantes respecto al último año que podríamos considerar más o menos normal, el 2019. Quiere decir que podemos estar tranquilos, ni mucho menos. Todos sabemos, me parece que cualquier persona que se mueve en el entorno empresarial y económico sabe que afrontamos un panorama extremadamente complejo. Un encarecimiento brutal de lo que son los costes energéticos, una altísima inflación, una cierta inseguridad en lo que son las cadenas de suministro que parecían inmutables hace pocos meses o un año y también un escenario geopolítico a nivel internacional que dista bastante de ser estable. Delante de estas incertidumbres, pero de este optimismo que nos dan las cifras macroeconómicas que arroja la economía catalana en 2021 y en 2022, creo que debemos hacer un doble ejercicio. Un ejercicio desde las ministerias públicas de responsabilidad, de máxima responsabilidad, pero también de honestidad. No podemos incidir sobre algunos de estos sectores que hoy en día condicionan y condicionan de forma muy acuciante la planificación empresarial de muchos autónomos, de muchas pymes. No tenemos una incidencia directa sobre los costes energéticos, no podemos incidir directamente sobre lo que es la estabilidad geopolítica internacional, pero sí que tenemos una exigencia. Y es una exigencia que va muy ligada con lo que es el objetivo que persigue BINIU, que es acelerar el proceso de transformación de nuestra economía. Un proceso de transformación que no solo es una declaración de un representante del gobierno, no solo es una declaración de intenciones, sino que hoy en día en Cataluña ya es realidad. Déjenme mencionar tres puntos que para mí son especialmente relevantes. El primero, la famosa transformación verde, que no solo asumimos desde Cataluña, sino que es una agenda europea y claramente internacional, donde el vector energético será fundamental. El primero, esta transición hacia la electromovilidad, donde, por ejemplo, la apuesta que ha anunciado a finales de 2021 el grupo Volkswagen de fabricar vehículos eléctricos desde Martorell, fue con importancia crucial para arrastrar todo el conjunto de proveedores, o, por ejemplo, el proceso de reindustrialización de Nissan, con el que trabajamos conjuntamente con el gobierno y con el consorcio de la Zona Franca, en el que será un nuevo polo de empresas emergentes en este sector de la electromovilidad. O la necesaria y cada vez más urgente descarbonización de la industria, especialmente aquella industria más intensiva en consumo energético. El lunes pasado, por ejemplo, anunciábamos o éramos presentes a un anuncio de las principales compañías petroquímicas de Tarragona, en el que, de alguna forma, se ponía de relieve a la planificación del primer electrolizador del conjunto del Estado, de 150 megavatios, para empezar a producir hidrógeno verde y descarbonizar unas industrias más electrointensivas. Para no mencionar, por ejemplo, la transición hacia una economía plenamente digital. Pera mencionaba esa nueva economía. Esa nueva economía, evidentemente, será digital o no será. Barcelona y Cataluña ya son referentes en lo que son hubs digitales de muchas multinacionales, como Microsoft, como Media Market, como otras compañías, como PepsiCo, que han situado su hub mundial de digitalización en Barcelona. Pero debemos procurar que esta digitalización no se quede solo en la esfera multinacional, que está muy bien, que pase todo eso en Barcelona, pero debe también trasladarse al conjunto de pequeñas y medianas empresas del país. ¿Por qué? Pues porque es la medida en que mantendremos la competitividad de la economía y, de alguna forma, mantenemos la personalidad de sectores, como el del comercio o de proximidad, que también necesitan recursos específicos y Next Generation, en este sentido, nos da recursos extraordinarios para hacer esta transformación. Y, por último, una economía que también debe ser y que le imaginamos industrial. La economía catalana ya tiene un peso industrial significativo, pero queremos, necesitamos que la economía catalana sea una economía todavía más industrial. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que uno de cada cuatro euros que se producen en Cataluña sean euros producidos en la industria. ¿Por qué? Pues que, precisamente, como recordaba un líder sindical, hace pocos minutos la economía está formada de trabajadores y no solo una industrialización de la economía catalana conseguirá que seamos más resilientes, sino también generar una ocupación más estable y de mayor calidad. Todos esos retos son propósitos, pero también son realidades, como el Pacto Nacional por la Industria, que, precisamente, presentamos en esta sede, en la sede del The Factory, hace menos de un mes y que son planes que no son únicamente del Gobierno, sino que son del Gobierno, también, pero de sindicatos y patronales que suscribieron al Pacto Nacional por la Industria con más de 150 actuaciones y un presupuesto de más de 3.000 millones de euros. Por lo tanto, una agenda transformadora que, en cierta forma, coincide con los objetivos y la actividad que desarrollará BINIU en esta tercera edición. Y es por ese motivo que no podíamos, como Gobierno de la Generalitat, dejar de estar presentes en este evento tan singular y tan innovador. Por lo tanto, felicidades, otra vez, a la organización para hacer posible esta tercera edición, esperando que las reuniones, las conferencias, los eventos, este networking que se va a producir estos próximos días, no solo sea una fuente de encuentros, de contactos, de conexiones, de nuevos conocimientos, sino que sean también la semilla de nuevas alianzas, de cooperaciones imprescindibles, privadas, privadas, público-privadas, públicas, públicas, para acelerar esta agenda de transformación que tenemos delante. Muchísimas gracias y a aprovechar este Congreso, que sin duda va a ser un evento singular. Muchas gracias, señora Albert Castellanos. Y ahora pasamos la palabra a la señora Laya Bonet. Muy bien. Buenos días a todos. Y permitirme también empezar por el saludo a los compañeros de Taburet, de, como decía Albert Castellanos, delegada del Gobierno, president del VINIU y delegado especial de l'Estat a la Zona Franca, secretario de Empresa y Competitivitat, director general del Consorcio. La verdad es que estoy muy, muy, muy contenta de compartir también, no solo el escenario con ellos, sino con tantas caras conocidas, como decíamos, ¿no? O sea que recuerdo, y lo comentábamos con Pera Navarra ahora al empezar, al llegar hacia aquí, esos momentos que aún los percibo como críticos de octubre del 2020, cuando se empezó a hablar del VINIU, de la primera edición del VINIU, y cuando constatamos que llegábamos a las fechas, unos días antes de las fechas en que estaba previsto el VINIU, y resulta que no estábamos fuera de nada, que continuábamos absolutamente inmersos, pero aún así no se dejó de hacer con todos los condicionantes que eso conllevaba, probablemente con unos condicionantes que también permitió definir un modelo de encuentro distinto que permitía llegar a mucha más gente de la que habría permitido en otras condiciones, incluso habiendo salido un poquito más de la sensación ni realidad de la pandemia de aquel momento, y aquí estamos, en la tercera edición, y en un marco incomparable, porque recuerdo esa primera edición en la estación de Francia, un espacio fantástico también, pero el The Factory de Barcelona, yo creo que es la mejor elección para esta tercera edición del Barcelona New Economy Week, ya con una sensación y una realidad de mucha más normalidad, evidentemente, y que permitirá sin duda convertir este espacio durante los próximos días en un espacio donde profesionales de distintos sectores podréis reflexionar sobre cómo avanzar hacia una reindustrialización verde y digital con unos objetivos que creo que sin duda compartimos no solo las administraciones que estamos aquí representados, sino muchos más, que es innovar, que es transformar y que es conectar. Necesitamos pensar hacia dónde vamos a partir de estos objetivos tan claros. Este es precisamente un propósito que compartimos desde el Ayuntamiento de Barcelona, es una de las claves, entendemos, sin las cuales es imposible avanzar hacia una sociedad más justa, más resiliente, más próspera y también más verde. Todos ellos son también retos que hemos mencionado y que compartimos todos los que estamos aquí. Yo creo que este es un momento decisivo y muy complejo en el que sin duda se hacen más evidentes que nunca los retos que ya sabíamos que teníamos. El reto sin duda de diversificar la economía por el que estamos trabajando todos aquí, generando más valor, generando más riqueza, el reto de avanzar hacia un modelo económico y social más respetuoso con el medioambiente, si no lo conseguimos no hay futuro en mayúsculas, o sea que tenemos que hacerlo compatible, y el reto de reducir las desigualdades. Ese es un reto histórico, es un reto que ya sabíamos que teníamos, pero que ahora tiene muchas más caras, y una de ellas, lo hemos visto, es la cara que hemos afrontado en términos de desigualdades con la aceleración de la digitalización. O sea, todas las versiones que podemos imaginar de la brecha digital se han juntado al reto de las desigualdades que ya teníamos. Por eso desde el Ayuntamiento de Barcelona no tenemos ninguna duda en apostar por la reactivación, por la transformación a través de sectores estratégicos, a través de sectores de futuro, como son la tecnología, la innovación, la industria 4.0, y me gustaría eso conectarlo con lo que nosotros llamamos la Barcelona Green Deal, es nuestra agenda económica, que se sustenta sobre tres ejes. El primero, evidentemente, tiene que ser como agenda económica la competitividad. La competitividad es la que nos permite crear valor, la que nos permite, sin duda, crear valor, pero a partir del talento y de hacerlo también de la mano de la tecnología, esto con mucha más fuerza de lo que ya imaginábamos en el pasado, la sostenibilidad, otro de los ejes claves, descarbonizando, sí, pero también haciendo de la economía verde no solo una realidad, sino una auténtica oportunidad para nuestra ciudad, para nuestro país. Y el tercer eje, la equidad. La equidad, porque necesitamos generar oportunidades, puestos de trabajos de calidad, que nos permiten, con ellos, para todos, afrontar la redistribución, la distribución de la riqueza con muchas más herramientas de las que dispondríamos. Y, sin duda, este espacio, el D-Factory y la Barcelona New Economy Week, son una excelente oportunidad para avanzar hacia estos retos. Por otra parte, evidentemente, y todos lo sabemos, la industria 4.0, la inteligencia artificial, la automatización industrial, el Internet de las cosas, todos estos son realidades ya que impactan en nuestras vidas en múltiples dimensiones. Nos hacen o nos llevan a hacer negocios de otra forma, nos llevan a relacionarnos de otra forma, nos llevan a comprender el mundo de otra forma, nos generan muchas oportunidades, pero también nos traen algunos desafíos y algunas responsabilidades, nos las ponen clarísimamente encima de la mesa, y uno de ellos creo que nos tiene que hacer llevar a dar respuesta a preguntas como cómo podemos hacer de la innovación, cómo podemos hacer del talento, piezas claves para reactivar la economía, para transformar nuestra economía y para dar valor realmente a esta economía que necesitamos que sea más fuerte para poder dar respuesta a las necesidades de transformación verde y transformación para una sociedad más justa y, por lo tanto, más igualitaria. Todas estas cuestiones, sin duda, estoy convencida, se van a debatir estos próximos días en las distintas sesiones del Barcelona New Economy Week y, por lo tanto, seguro que aquí habrán respuestas, habrán recetas para abordarlos. Yo creo que, y acabo con esto, el Barcelona New Economy Week es una magnífica noticia para Barcelona. Permítanme que ahora me ponga estrictamente el sombrero de Barcelona. Es una magnífica noticia. Nos ayuda, sin duda, a posicionar Barcelona como capital del sur de Europa en la economía digital y no solo ello, en la nueva economía. Y, por lo tanto, es una magnífica noticia que año tras año se esté consolidando este evento como el evento de referencia donde se comparten las nuevas tendencias entre muchas cosas en real estate, en movilidad, en sostenibilidad y queremos que siga adelante. Nosotros, desde el Ayuntamiento, lo estaremos apoyando. No puede ser de otra forma y estoy convencida que todos los asistentes lo disfrutarán y podrán hacer de este espacio un espacio de networking, pero también de aprender, de innovar y de compartir estos retos entre todos. Gracias, por lo tanto, a los organizadores y gracias a todas las personas y todas las empresas que van a asistir y van a participar en el evento y lo van a hacer seguro, mucho más útil para afrontar estos retos de futuro. Muchas gracias, señora Bonet. A continuación, es el turno de la señora María Eugenia Gall, delegada del Gobierno en Cataluña. Gracias, Blanca, delegat, secretari general, tinenta de alcalde, estimats amigues, tantes cares conegudes d'empresaris de tots els sectors. La veritat és que és un plaer estar avui aquí amb tots vosaltres per compartir aquesta inauguració tan esperada, no?, després d'aquesta tercera edició ja del Barcelona New Economy Week. Jo crec que realment s'ha convertit en un referent internacional en l'economia i aquí ho compartim tots els que estem avui tenint aquest moment d'inauguració. Jo crec que realment en un entorn tan favorable per poder acompanyar aquesta brillant iniciativa a la que fèiem referència, que va néixer en un moment delicat, com va ser el de la pandèmia, delicat i complex, però que hem aconseguit convertir-lo realment en aquest moment d'espai de reflexió, de debat, d'intercanvi d'idees sobre la societat, les ciutats, com volem afrontar aquest nou paradigma, aquest nou escenari, en el qual se'ns plantegen reptes tan importants com són la transformació digital, la transició ecològica, la reindustrialització, a la que fèieu tots referència, i com hem de ser capaços, doncs, en comú, junts, units, com Europa està afrontant la crisi geopolítica a la que està fent front, units, tot el que són aquests nous reptes als que feia referència. Perquè només d'aquesta manera serem capaços de superar aquest moment al qual tots ens hem referit. Jo crec que, sens dubte, posiciona a Barcelona, posiciona a Catalunya i posiciona a Espanya en el centre europeu sobre el debat de la nova economia, com us deia, que en el fons no deixa de ser sinònim de creixement, sinònim de transformació i sinònim de prosperitat. Per tant, felicitar-vos, Pere i Blanca. Ho sabeu que ja no només amb el que suposa també el ViuO, sinó també aquest viniu que heu aconseguit realment mobilitzar-nos a tots com a societat de manera transversal, de manera integradora. Saludo també les forces i cossos de seguretat de l'Estat, tan importants en aquests moments aquesta seguretat que hem de cobrir i aquest dret tan important que també preveu la Constitució i que ha de ser còmplice d'aquest desenvolupament social i econòmic que ha de tenir. Sense vosaltres també seria impossible. I jo crec que resulta també transcendental el fet de ser capaços de potenciar i fomentar aquesta indústria 4.0. I sobretot l'atracció del talent, de la tecnologia i de les inversions, com esteu comentant vosaltres. I sobretot felicitar-vos per aquest edifici, aquesta nau industrial del segle XXI, tan necessària. Teniu ja en consta el 50% de l'ocupació, 30 empreses, 500 treballadors que cada dia venen aquí i que d'alguna manera han de ser capaços de crear aquest ecosistema per ser capaços d'adoptar-nos d'autonomia estratègica. Jo crec que arriba un moment crucial en el qual Espanya han de ser capaços de ser generadors d'autonomia estratègica. Estem en un moment, com deia, complex, d'incertesa. Bueno, estamos en un momento realmente importante de integración lingüística, como podéis observar también, en el cual el catalán y el castellano son dos lenguas que nos enriquecen y que nos han de ser también motivo de unión y no de confrontación. También es muy importante recordarlo hoy, delante de la gente del mundo de los negocios, porque realmente es un factor también determinante. Pero en este momento en el cual nos encontramos de incertidumbre, un aumento de los precios, de la inflación, con un momento también en el cual vuelve a estar cuestionada la paz, la seguridad de nuestros pueblos y naciones y un momento en el que los principios en los cuales se erigió Europa, de la igualdad, la solidaridad, la fraternidad, han de ser recuperados con más fuerza que nunca. Pues justo en este momento es en el cual hemos de ser capaces de adoptar unas medidas que permitan proteger a las clases sociales más desfavorecidas y a la masa realmente que lo está pasando mal y que son los más vulnerables. Así, desde el Gobierno de España, y en esta calidad pues hoy que comparezco aquí para inaugurar y acompañaros en esta magnífica inauguración, pues creo que es muy importante poner de relieve estas medidas que sí nos ayudarán a afrontar esta incertidumbre a la que hacíamos referencia, como son las rebajas fiscales, como son también las becas para los trabajadores y las personas necesitadas, el aumento de las pensiones no contributivas, la limitación del precio de los alquileres, la limitación también de los desahucios, el ser capaces de garantizar los suministros mínimos para las familias más vulnerables, también los bonos gratuitos del transporte, toda una serie de medidas que ayudan a la economía doméstica del día a día de las familias que sin duda se van a ver afectadas por esta subida de impuestos y de los precios que nos está rodeando. Yo creo que estas medidas de momento están permitiendo contener la inflación, en concreto según organismos económicos que se manifiestan del 3,5 puntos en relación a lo que hubiera sido un crecimiento de la inflación. Estamos a nivel europeo controlando respecto a los demás países esta subida de una manera más ajustada y por lo tanto yo creo que podemos estar satisfechos de este comportamiento que está teniendo el mercado de trabajo. Sobre todo también un comportamiento que nos recuerda que tenemos ya 20 millones de afiliados a la seguridad social, un número que parecía inalcanzable pero que finalmente gracias también a esta reforma laboral que ha sido fruto del pacto y del debate social, de este diálogo tan necesario que se hace en estos momentos en nuestro país, hemos sido capaces de mejorar la calidad de los empleos, mejorar también la cantidad de los mismos y eso por esto nos refleja estos datos tan favorables. Hemos de ser capaces de crear optimismo, de generar este, digamos, movimiento que las empresas se vean capaces de entre todos levantar el país y ser capaces de contener este impacto que nos puede llegar a factores exógenos y provocados por el momento geopolítico en el cual estamos cruzando y ser capaces de defender, como decía nuestro país, dando una respuesta eficaz a esta economía 4.0 que hemos de ser capaces de afrontar de una manera sostenible, inclusiva, justa, con perspectiva de género, como también decían, y que contemple la igualdad, esa igualdad de oportunidades, esa cohesión social y territorial que ha de regir en España, capaces de ir combatiendo esta desigualdad que todavía hay entre nosotros y que, por lo tanto, nos hace colocar y ser conscientes tanto por parte de las empresas como nosotros a nivel individual en nuestras vidas de la relevancia de cohesionar a nuestras sociedades. Y esto no se podría llevar a cabo si no fuera posible con estas reformas también de carado estructural que está fomentando el gobierno. Unas reformas que nos han de conseguir equiparar e integrar a Europa y respecto a los países más avanzados democráticamente. Unas reformas que nos van a permitir realmente ayudar a nuestras empresas a crecer y a fomentar su riqueza. Y está la ley CREA y CRECE, está la ley de startups, la ley de la ciencia, la ley de universidades, la ley de formación profesional, algo que ha sido tan importante de destacar y de llevar a cabo, todas ellas leyes aprobadas con el consenso de la mayoría social y de todos los agentes sociales. Estas leyes van a permitir dotar de ese marco legislativo que permita desarrollarse ya no solo a las empresas, sino también a los trabajadores en un marco de confianza, de seguridad jurídica y de seguridad social que también nos ha de acompañar. Y por lo tanto, estos espacios que vamos a estar generando, estos sectores en los cuales vais a afrontar cada una de las mesas con unos ponentes de primer nivel extraordinarios, he visto algunos de ellos a lo largo de la mañana, y desde luego que nos va a ayudar y nos va a sentar las bases, no hay unas conclusiones que nos vais a poder facilitar para que seamos capaces de todavía ajustar mejor esta legislación y estas medidas a las necesidades reales de la ciudadanía y de las empresas para ayudar a fomentar la economía, para ayudar a consolidar esta economía de la cual todos y cada uno somos responsables. Por lo tanto, la colaboración pública y privada resulta fundamental en estos momentos en los cuales, como decía, tenemos que ser capaces de reivindicar esta solidaridad. De aquí las medidas que en algunos momentos pues no han satisfecho al 100% de la población, pero que sin duda nos va a ayudar a dar un empuje, a tender la mano a los más vulnerables, a las clases trabajadores que más lo necesitan y que han de tener a su gobierno al lado para poder superar esta crisis energética, esta crisis política y esta crisis económica que sin duda vamos a tener que afrontar de manera unitaria, como también decía. Gracias.